El Comité Organizador del Tordeo de los Suntos Superiores, Maruelos, reconoce a Lulio Valdes, el Grupo del Norte, de la Comunidad de los Suntos Superiores, por la palabra celebrada del Tordeo de los Suntos Superiores, de la Cuma de la Fundamental, de este Tordeo de la Plata. La Comunidad de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, el 2 de agosto del año 2019. Amílcar Romero, Presidente del Comité Organizador, Lieto Castillo, Presidente de la Comisión de la Provincia Duarte. Este merecido reconocimiento, con todo el esfuerzo y toda su disposición para que la Comunidad de los Suntos Superiores pueda tener el poder de la Comunidad de los Suntos Superiores. Es muy difícil de hacer esto. Vamos a permitir a Julio Vargas que expresen algunas palabras. Buenas noches. A nosotros es un gran honor recibir un reconocimiento de Amaprón, institución deportiva de la que nos hemos integrado desde los años 90 en los diferentes torneos de la Comunidad 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 de los Suntos Superiores. Y gracias a mi nombre de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de los Suntos Superiores, que nos permite hacer la impresión viva de la televisión, del Nordeste y la región. Desde cualquier parte del mundo, puede disfrutar de esto, que es el alejamiento del vicio, de la corrupción, de la delincuencia. Y es la mejor manera de unir los mejores intereses de nuestra región para desarrollar nuestra nación. Muy buenas noches y muchas gracias a Bampano y al capitán de Osterón, que nos ha permitido. Muchas gracias a Luis Oseo Júlio Vargas, 25 años en servicio de su gente, 25 años evolucionando contigo, porque en todo evolucionamos contigo. Gracias.